Están por detrás, van a abrir las hats de... Qué mentira eso del botwax Venga, chao Chao Agota el Harry Potter igual Toma Toma Harry Potter No, David, es tuyo ahora, te digo Vámonos, es que estás abierto Está mirando a las ventanas David piquea la puerta en 3 2, 1, ya, 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 mátalo, mátalo, David, mátalo Pero, ay, no, maestro, no, alguien mío Es que eso no es el deporte de los vagos Es súper divertido, eh, pero es súper súper divertido para hacer el cabra con colegas Es la polla Por encima, pues A ver, la peña se ha puesto a hacer como el pino en la tabla Haciendo equilibrio Y luego Hemos pillado una tabla de padel surf que podemos ir como 6 Y era la hostia, que lo llevábamos 6 ahí montados El Diego hacía de torpedo Entonces, nos acercamos a los que iban en tablas individuales El Diego decía ¡Torpedo! y le tirábamos y ¡Pupa! Me has hecho un favor Tienes uno al... Han abierto una mira adentro, ¿eh? Mirad la Twitch Voy con el drone La cámara esta, a ver si lo veo ¡Ah, que está abierto! ¡Oye, que está abierta la mira adentro! ¡El segundo de flores! ¡El segundo de flores! ¡Entran al punto, chavales, por la espalda! ¡Por detrás! ¡Hostia, mamita! O sea, lo tengo... Lo tengo apuntado a la agenda, rollo Buscar porque a veces se me frisea el... El auto más separado que los ojos de un disco, joddy A ver... Cubano, hay un pavo en el ping 2 No sé si... Ah, no, no está adentro No, no, no está adentro El ping 2 es un pavo A ver si... Plantando a tu derecha Te voto por... ¿Tenéis la cámara? La tengo, la tengo, la tengo Sí, sí, la tengo He marcado Te va de frente, te entra de frente, eh Está acostada, Miguel Está acostada ¡Vamos, clutchea! Ay, Nico, Nico no... Desde afuera, David Desde afuera, si no Cepo, cepo, David, cepo... ¡Ay, Jesus! ¡Ay, Dios! Mira que cepo me he tragado, tío Ahí toquese... Mira que me he tragado yo Si me dais un buen horario me voy para allá, eh Y expectativas de... ascenso ¡Wow! 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 ¡A dormir! La amistad de todos Tengo un problema Tengo un problema Estoy empezando a ver lo de... El uvu En plan como... Como algo súper cute Y no me gusta ¿Qué? Lo estás normalizando, Miguel Sí La primera fase Sí Está transformando... ¡Ay! Mira que me lo imaginaba, eh Resentido no sé, pero muerto hasta un rato Mira que me lo imaginaba, tío Es que yo tengo un cañito de madera aquí, tío Es que yo tengo un cañito de madera aquí, tío Es que yo tengo un cañito de madera aquí, tío Y está el Jager rompiendo cosas Fede a tu aguanta, a ver si le puedo hacer... Muerto No, por culo No, por culo No, por culo Estoy contigo Ah, que ha abierto este señor Eh, igual se ha tirado para abajo, eh Al loro ¿Me podéis dejar de tanquear? ¿No está ahí? Sigue un rato ¡Wuuh! Fue yo que iba a entrar por el rapper Opa Joder Ahora Madre mía, detrás del sofá ¡Oh! No, Cap-can Hay un Cap-can aquí y un Cap- Estaba mirando las tetas, me he sentido muy acosado, o mejor aún. Una simple coma puede cambiar el sentido de una oración. Ojalá me escriba, ojalá me la coma. No, pero el ejemplo clásico es el de vamos a comer niños o vamos a comer coma. Es que estoy oyendo voces. Hay una mujer gimiendo aquí. Ya, debe ser una rengueta abajo. No, eso es tu sótano. Vamos a limpiar el sótano. Da bastante mal rollo. Os dejo ir delante para que descubráis lo bonito que es. El pastel. Claro, no. Vamos, David. Atacar. ¿A qué somos españoles? Pues ya está. Este sí. Anda, mira qué bonito. Joder, ese es mi timing, tío. Con el este. Con el este. Con el... Con el fuchi. Con la pipa, sí. Vale, está rotando. Igual va rojos. Miro yo... El maestro. En blancas, blancas, blancas. Está en pasillo, te va a mirar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Joder, mira. No sé qué harías. Tengo un poquito, man. ¿Tengo la plástico? Es tu... Es tu rango. Bueno. Deja que la acabe. Que me la pensaba acabar hoy. A ver si me aprendo este mapa. Que aguanta en ranked. Si es que no me lo sé. O sea, no sé. Pues mira, Miguel. Mira qué spotazo. ¿Dónde estás? Aquí. Mira, aquí. Estoy llegando, eh. Espera. Un momento. Aguanta. Mira, te pones aquí. Ah, y te matan. Vale. Bueno, a ver. Me ha matado ese, pero... Oye, ha salado bien la defensa, eh. No os podéis quejar. La verdad es que hemos tenido buena compet... No, tío. No. Es que ¿pa qué hablas, Enrique? No, es que... No puede ser. Es que no puede ser, tío. No sé. Es que es una broma, tío. Es una broma este huevo. Te voy a hacer clip y te lo voy a mandar para que lo pongas en YouTube. Vale. Pues queda uno en Rapper, te ve. Hay uno por dragón. A dormir, con la class. Va pegando con la class, tío. Es que vaya bad manners. No lo va a cubrir. Tienes abierto, eh, Miguel, con Ace. A las banderas. Alzando, Ace. Buenísimo. Estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. A. 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 ¡Suscríbete al canal!